Creo que buscar no es perder el tiempo Dejaré interminables movimientos Yo sé lo que puedo amarte y hasta dónde darte Yo sé bien que es difícil tocarte Aunque estás colocada en mis partes Soy lo mejor, te espero avanzaré al menos hoy Bailo alrededor, bailando sin presiones Bailo alrededor, bailando sin presiones Me darás algún sentido claro Pero tendré vacíos todos los lados Sé que hay otro cielo, avanzaré al menos Bailo alrededor, bailando sin presiones 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 ¡Bailo alrededor, bailando sin presiones Bailo 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 alrededor, bailando sin presiones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!